Amables oyentes, muchas gracias por seguir en la sintonía de la mega estación noventa y doce punto nueve FM, radio y televisión. Pues bueno, mis queridos amigos, ayer la protesta se dio en el propio gobierno autónomo y centralizado municipal. Varios propietarios de triciclos protestaban ante lo que han considerado un verdadero atropello por el departamento de control territorial. No se puede impedir el libre derecho al trabajo, así lo dieron a conocer, porque indudablemente lo que ha pasado es que en las últimas horas se procedió a clausurar un sitio que venía sirviendo como garaje de muchas personas que se dedican a la comercialización de productos en triciclos. Para abordar con mayor detenimiento este tema, es importante reiterar a ustedes lo siguiente. Advertencia, Radio Mega Estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Muy bien, dicho eso, iniciamos con el detalle. Por supuesto, vamos a conocer a la opinión pública, las oficinas de la Dirección de Mercados y Comercio y a la par también, ahí está de control territorial, actualmente están funcionando en las instalaciones del mercado municipal. Así es que ahí fue, ahí fue el plantón, licenciado. Pero la situación, déjeme contarle mi querido Segundo Zambrano, que indudablemente se dio no el día de ayer precisamente, sino se dio antes de ayer, cuando parece que en horas de la tarde, de la noche, no sé, o en la mañana. Bueno, no tengo claro el horario, pero se procedió a cerrar este garaje. La persona dueña del garaje, según nos dio a conocer, tenía todos los documentos en regla, pero sorpresivamente parece que fueron y le clausuraron. Entonces, para escuchar con mayor detenimiento, vamos a escuchar precisamente a Manuel López, quien en definitiva nos explicará de mejor manera. ¿Quién es Manuel? ¿Es uno de los tricicleros o a su vez dueño de la bodega? Ah, es tricicleros. Tricicleros, vamos a escuchar. Con Manuel López, vendedor, comerciante, autónomo de Santo Domingo de Los Colorados. Tenemos un buen grupo aquí, ¿cuál es la complicación? La complicación de nosotros es que debido a que clausuraron un garaje donde nosotros guardamos nuestros productos, nuestras herramientas de trabajo, hemos sido afectados desde la mañana de ayer, que no hemos podido sacar. ¿Un garaje qué? ¿Público, privado? El garaje es privado. El privado tiene, el propietario cuenta con todos los registros, con todos los permisos, mejor dicho, para brindar el servicio. Ya, entonces, en vista de que le clausuran, que tiene todos los papeles en regla, hemos sido afectados por el señor de control territorial que ha venido a las once y media de la noche a clausurar como que si fuéramos delincuentes, ¿no, señor? Entonces, eso es nuestra molestia como ciudadano. Para entender un poco más, allí ustedes que dejaban los reciclos del trabajo, ¿cómo irían? Sí, nosotros aquí, ahí en el garaje dejamos, en las noches más que todo, dejamos después de nuestra labor, día cotidiana, dejamos ahí guardado, nosotros así. Esto lo hemos hecho ya tiempos atrás, en lo que ahorita hemos sido afectados por este señor. ¿Se conoce debido a que, de pronto, bueno, entendemos allá una clausura, pero algo más? Supuestamente dice que, dice que clausuran porque en los triciclos hay mercadería, nosotros dejamos nuestros productos y supuestamente es de eso la, 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 la molestia de este señor que impide nuestra, nuestra labor cotidiana. Ahora, hay algunos, bueno, no habrán podido guardar, otros quizás no pudieron sacar los triciclos. La mayoría, no ve que salimos nosotros, terminamos nuestra jornada y once de la noche han caído, cosas que nosotros no, nadie, ninguno de los comerciantes hemos podido sacar de ese garaje. Es decir, ya no se pudo laborar. Ya no pudimos laborar, ayer todo el día se pudre nuestro producto, se pudre todo lo que hay encima. ¿Quién hace, quién se hace responsable de todas estas pérdidas? Nosotros, justo, ¿cuánto más o menos sería lo que se pierde diariamente si se dejan vender? Más o menos diariamente se perdería, entre frutas y legumbres, ventas de cueritos, se perdería, se perdería alrededor de unos, unos 500 dólares, 600 dólares, entre todos nuestros compañeros. No solo hablo por mí, sino por todos los compañeros. Bueno, pedido directo a las autoridades. Ya, mi pedido directo a las autoridades, que se pongan la mano en el pecho, que nosotros también tenemos derecho al trabajo. Nadie nos puede impedir, nadie nos puede ofender a nuestro derecho al trabajo, porque la constitución lo dice. Porque ninguna ordenanza, la ordenanza 040, eso regula a los locales comerciales, no a los tricicleros, y tampoco a un garaje donde nosotros dejamos nuestros productos y nuestras herramientas de trabajo, señor periodista. Y ya que lo menciona, de pronto hay un censo, ¿no? ¿No ha sido ustedes considerados? Ya, sí hemos sido considerados unos cuantos, pero como los servidores públicos, en estos casos de los señores directores, no hacen nada porque censan a un poco y a otro poco no lo censan. Entonces, es el problema donde viene el descontento, y por ende, por uno, pagamos los platos rotos, el resto de los comerciantes. Así es. Exacto. Y en esa línea, se hablaba de una posible reubicación, incluso, para que ustedes puedan cumplir actividades en algunos puestos, mercados, o algo así. ¿Les han mencionado algo de eso? ¿Y ustedes consideran que sería algo que les podría ayudar esto? Claro, sí, sí hemos sido, pero por eso le digo, hemos sido socializados, pero un poco de comerciantes. Sí nos han hablado que eso es temporal, pero nosotros, para nosotros poder meter orden, decirle a nuestros compañeros que vengan, ellos mismos no meten orden, ellos mismos crean el caos y el desorden. Entonces, por ende, nosotros como no vendemos nada, tenemos que buscar nuestra fuente de ingreso. Bien, lo que pasa es lo siguiente, mi querido Segundo Zambrano, y no es por un poco darle la razón a esta gente, pero le pregunto, ¿qué iniciativa se ha planteado desde el ayuntamiento? O sea, ¿qué iniciativa desde la dirección de mercado se ha planteado para solucionar el problema de las ventas ambulantes? Cero. Nada, absolutamente nada. Desde la alcaldía, creo que se promueve la construcción de unos nuevos mercados. La pregunta del millón es, ¿quiénes van a esos nuevos mercados? Los comerciantes de los triciclos, los panas de los concejales, amigos del alcalde, ¿quiénes van a esos locales? ¿Cuál es el objetivo? Pregunto, porque no sé. Y como tampoco se dice nada, ni siquiera quien está en la dirección de mercados cuenta en qué onda andan. A nosotros nos toca andar buscando, pues para saber si en verdad ya hicieron los mercados, no hicieron los mercados. Nada, ni un boletín de prensa, nada. Ahora, ¿cómo sabemos en qué onda andan y de qué forma se puede respaldar la iniciativa que plantea el ayuntamiento? Pero yo me atrevo a preguntarle, señor alcalde, ¿qué tipo de funcionarios tiene usted? Que primero van, clausuran y luego verifican y dicen, ah, no, se han tenido los permisos. Vayan nomás, abranles nuevamente. Y el perjuicio ocasionado es gente que vive el pan de cada día. Como probablemente el director de control territorial estará bien sentado en su escritorio ganando su buen sueldo. Pero esa gente tiene que ganarse el pan de cada día para de cuerito en cuerito, de adolorcito, llevar el pan para sus casas. Entonces, hay que ser muy responsables en ese sentido también, pues. Y actuar de buena fe. ¿Qué? ¿O cuál es el objetivo? ¿No? Presumo que, a lo mejor, cerrándoles el garaje no salen ya a vender en las calles los vendedores de triciclos. ¡Qué bárbaro, señores! La verdad que es sorprendente. Pero no solamente fue Manuel López. Hay más quejas. ¿En qué tenemos el puesto? José Mendoza. ¿Igual el triciclo? ¿Qué pasó? Claro, también tengo, estoy afectado por un triciclo también en mi herramienta de trabajo. ¿Quedó cerrado ahí el triciclo? Claro, quedó cerrado ahí. ¿Desde cuándo? Desde el... Yo lo dejé ahí el domingo. Ah, ya. ¿Ya estos días no he podido laborar? Ya no he podido laborar. Bueno, pérdida, ¿no? Claro, pérdida. Si yo con ese es mi herramienta de trabajo. ¿Y ahí se gana el pancito del día? Claro, se gana el pan del día y ahora no tengo con qué trabajar. Pero en esa, las señoras no tienen ninguna solución del problema. Perfecto, ahí está lo que está aconteciendo. Por acá también el caballero entendemos en la misma situación. ¿Con quién tenemos el puesto? Con José Mendoza. ¿El pedido y la situación qué es lo que pasa? La situación lo que pasa es que el señor lo viene a poner ese papel que nosotros necesitamos, el material de trabajo. No, pues seguro no trabaja como con lo que quiere. ¿Ahí está en el ciclo? Sí, ahí está. Yo tengo mi carretita de cuerito con eso. Yo que soy de capacidad necesito trabajar. Él por lo menos está sentado agarrando plata nomás ahí. Ah, él por lo menos tiene que también ver la capacidad que uno tiene para poder trabajar. ¿Y eso usted mantiene? Sí, eso yo me mantengo con mi familia y todo. ¿El pedido directo sería? Que lo devuelva el que vaya a dar el favor de sacar ese sedio porque necesitamos trabajar también nosotros. Sacarle la vida del papel. Todos los compañeros necesitamos trabajar. Vaya a ver los materiales, cómo se están dañando todo el producto. A nosotros se lo daña el verde, el cuero, todo también se lo daña a nosotros. Y a quién le vamos a cobrar a él o no lo va a dar, díganos, la solución. Lo que necesitamos es que lo deje el material de trabajo, nada más le pedimos. Va a ser pedido muy caro. Vamos por acá también, una de las afectadas. Bienvenida, ¿con quién tenemos el gusto? Rosario Moncerrado. Bueno, en su caso, igual, la herramienta de trabajo. También la herramienta de trabajo. ¿Qué tipo de actividad usted? Yo también, igual que los compañeros, tengo mi carreta de cuerito. Cuerito, sí. Definitivo, ¿estos días se han podido elaborar? No se ha podido elaborar. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo con muchas mujeres que salimos a la calle y llevar el sustento a nuestros hogares. Porque muchos hijos dependen de nosotros. Entonces, mire cuántos días sin trabajar. Usted sabe que nosotros ganamos al diario. Los que ganamos, llevamos a nuestro hogar. Y ahora, ¿cómo hacemos sin poder trabajar? ¿Aquí quién les ha dicho algo? No hay ninguna solución. El señor está cerrado, no nos quiere dar ninguna solución. Mientras tanto, nosotros estamos con los brazos cruzados sin poderle decir a nuestros hijos, esto te voy a llevar, esto no te va a llevar. Entonces, es una indignación y más que todo una frustración que nosotros tenemos. Yo especialmente como madre, porque yo tengo que llevar el sustento a mi casa. Y si no trabajo, no lo puedo llevar. Entonces, yo pido de todo corazón que se ponga la mano en el pecho y nos ayude. Por lo menos que nos den nuestras herramientas de trabajo para salir a trabajar. Nosotros trabajando no le hacemos daño a nadie. Al contrario, somos personas útiles en este país. Bueno, y como ella, varios, 70 aproximadamente, varios, protestando uno tras otro por las dificultades que allí se han ocasionado. Ojerosos, flacos, cansados y sin ilusiones. ¿Y quién, pues, mi querido Segundo Samuano, si te quitan tu herramienta de trabajo? Imagínese si en el día es... Y le digo, parece que no miden las consecuencias. Lo que pasa es que los amigos de los triciclos, escuchará bien, no están bien asesorados. Porque con un buen abogado aquí, un estalín naranjo, les va trancando una linda demanda. Óyeme bien, por coartar el derecho al trabajo, pues, señor. Lea lo que dice la Constitución, pues. Fue aprobado. Precisamente en la propia Asamblea Nacional no se puede coartar el derecho al trabajo. Mientras el Ayuntamiento no tenga una solución definitiva. O sea, en otras palabras, mientras no sepan qué hacer, ¿cómo se les ocurre ir a clausurar? Y dos, lo que han dicho ellos, que primero les clausuran y luego, presuntamente les van a... Primero les clausuran y luego les van a... A averiguar si tienen o no papeles. Bueno, lo cierto es que asomó la mega, mis queridos amigos, y cuando la mega aparece, la gente se mueve. Cuando la mega aparece, oiga, es como lo que le pusieran gasolina de avión, oiga, ¿no? Todo camina. ¿Qué dijo la gente cuando llegó la mega? Bueno, ya inmediatamente afuera de la protesta, ya pues dijeron, llegó la mega, y ahora sí, bueno, vamos a dar a conocer lo que está aconteciendo aquí. Empezaron las entrevistas, ¿y qué pasó con la autoridad? ¿Qué dijo? Ya, entre la uno oficial... Ah, están contiguas, dicho sea de paso, ¿no? Control Territorial y Mercados y Comercio, así que se acercaron los dos, y ahí tenemos tomas, ¿no? Donde están ya dialogando, dialogando, y bueno, ahí está, justo. Y ahora, hijito de Dios, ¿qué hacemos? Llegó la mega. Y la mega se pega y no se despega. Y con tremendo resguardo policial, vea, eso nos sorprendió más. Bueno, ¿y entonces qué? Inmediatamente ahí está, pues. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está, mis queridos amigos. Pero qué lindo chiste, oiga. Oiga, ¿funciona ahí altos del mercado esto? Claro, está en el... A ver, tercer piso casi, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, y entonces, ¿se fueron al parqueadero? Sí, se fueron al parqueadero. ¿Y entonces? Claro, ahí ya, de inmediato, ¿no? Para verificar, ahí está, en la parte alta, en clausura, que solamente permitía abrir la puerta pequeña, más no la grande, para que puedan salir o ingresar triciclos, y ahí al interior, mi amigo. Oigan, las cosas dañándose ahí adentro. Claro, eso, usted sabe que la mayoría son productos perecibles. Falta de sensibilidad, pues, por Dios. ¿Qué pasa, señor director de control territorial? ¿Qué pasa, señor director de mercado? Póngase la mano en el pecho. Usted no es un hijo de familia también. Hay que tener madre, hermanos, familia. Eso no está bien, oiga. Y además, sí, el dueño es una persona con discapacidad, oiga. Adulto mayor. Un adulto mayor. Vea todas las cosas ahí, dañándose. Claro, se echan a perder rápido. Se daña, pues, claro, vean las uvitas, las manzanas. O sea, da tristeza, segundo, pero es que es gente pobre, pues. No tiene plata. El día a día. Claro. Esto está mal, oiga. Así no debe ser. Le soy honesto, hay que tener un poco. Mira, ya las uvas dañadas. Ya eso, ya va para vino, ya no. ¿Qué vino va a hacer usted también? Empezar con la payasada aquí, pues, ¿qué le pasa, segundo? No se puede burlar uno de la tristeza. es que, es que mire, ya un grado de fermento coge eso, que ya no, definitivamente para hacer un jugo. ¿Usted ha hecho jugo de vino? Claro. Bueno. O vino de jugo, de uvas. Uvas, claro. Así sería. Sí, de uvas, claro. ¿Ya? ¿Y con los limones que hacemos? Pues ya se maduraron, pues. Dos días, ya perdieron el jugo ahí colgados, pues imagínese, ya solo que queda acá. ¿Y los choclos? Imagínese, eran para humas, bueno, ahora ya, no, para comerlos así, no, cocinaditos, pero ahora ya quedan para humas nomás, porque ya se enduraron. Maíz para pollo ya estaría. Claro, imagínese. La cebolla, bueno, menos mal, la cebolla sí dura un tiempito. El pepino. Bueno, eso también sí dura un tiempito allí. Tuvo la oportunidad de conversar, vea, con el director de control territorial. Sí, una vez que ya, bueno, estaba allí, le dejemos dos minutitos a ver cuál es la decisión. A ver, ¿qué dice don Freddy Torres? Él es el nuevo. Sí, director de control. Vea, yo con este tipo de bochornos para la municipalidad, de la oreja afuera, ¡fuera! Así, vea, yo honestamente le haría como el programa deportivo, señor alcalde, por Dios, porque, o sea, es inaceptable lo que la gente dice ahí, o sea, y además también indicando de que el hombre resulta de que, aparentemente, según se dice, también ha tenido, pues, los permisos, pues mi querido Segundo Zambrano. Y ya lo vamos a demostrar más adelante. yo le juro, de una, así nomás. Le hubiera puesto yo, rapidito, este fondito que siempre ponemos nosotros, en la mega estación noventa y dos punto nueve, como dice, afuera, tarjeta amarilla, no directo, roja, para afuera. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el señor director de control territorial, en ese sentido. ¡Qué bonito! Seguido actividad aquí, y decimos, conociendo con quién tenemos el gusto. Freddy Torres, director de control territorial. Bueno, y alguna solución se camina, este, impase, por mencionarnos y conocernos. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo un trabajo de, en este caso, ordenamiento del sector alrededor del, del mercado central. Estamos tratando de regularizar, tratar de ordenar, de reubicar a los comerciantes informales que están circulando constantemente en las calles de Santo Domingo. En este caso, hemos identificado algunas bodegas, unas que tienen unos permisos de uso de suelo, como otro, de otro tipo de actividad, más no como de almacenamiento de ese tipo de productos, de los triciclos que andan comercializando. Entonces, estaba verificando la validez de los productos, de los, de los documentos, de los certificados de los usos de suelos, y hasta tener esa, esa respuesta con las demás direcciones. En este caso, se va a mantener la clausura, y bueno, si se validan los documentos, se levantaría la, la sanción. En el caso contrario, se continuaría con un proceso de, de sancionatorio. En este caso, se está realizando un censo con la dirección de mercado, de las personas dueñas de los triciclos, tener una base de datos para poderlos reubicar, y pues allá pueden irse retirando. Mientras tanto, entonces, ellos sí podrán sacar los triciclos. Sí, sí, nosotros no estamos en contra de la actividad comercial, no estamos en contra del trabajo, pero tenemos que hacerlo ordenadamente. En las calles, nadie quiere dar información. En este caso, hemos identificado una bodega aquí, donde hay un, un sinnúmero de triciclos con, con, con comercio, que comercializan los, productos, verduras, y queremos, en este caso, levantar la información de ellos, para tener una base de datos, y reubicarlos. Y para eso es necesario, cerrar el local, y dos días dejarle sin derecho al trabajo. Ya le digo, los, los tricicleros no están bien asesorados. Suavita una demanda. Eso es cortar el derecho al trabajo, mi querido segundo Zambrano. Así de sencillo. Así de sencillo. Cualquier juez de palos les da la razón. Lo cierto es lo siguiente, ¿no? Yo entiendo que busca el ayuntamiento, y busca organizar el comercio en las calles. Pero, hijito de Dios, mientras no tengas una propuesta, ¿cómo solucionas? Porque esto es un parche, segundo. Verá, le sacas del ambato, le pones en ejército ecuatoriano. Le sacas del ejército ecuatoriano, ¿dónde carajo les pongo? Disculpen el término, ¿dónde les pongo? Y es que en realidad no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado establecer. Es que el automercado no funcionó, pues, oiga. No, pues, chao. No funcionó. Eso es ahí un elefante blanco. Honestamente, yo más bien hubiera hecho canchas, algún sitio recreativo, o por último, no sé. Bueno, porque más allá de eso no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, segundo? Porque lastimosamente, allí es un relleno. Pasa una alcantarilla por debajo y no se puede hacer obras grandes. Bueno, en todo caso, ¿controlaron o no controlaron los papeles? Bueno, empezaron allí con un registro, mirando ahí los documentos, que según se manifestaba, esto es... Ahora vamos a escuchar lo que dice el hombre, pues, a ver, vea. Más de 18 años se ha venido trabajando con los permisos. Ahora el señor director que está a cargo, se cierra, que no quiere ver ningún trínsito. No, pues, esa no es la manera. Esa no es la manera, perdón. Hay que, déjenle trabajar este año, que los dueños ya no le dan el permiso. Chévere, ya se cierra. ¿Dejen de trabajar? Sí. Bueno, y tras ese careo, escuchamos a Rino Corral, director de mercados. ¿Qué dice este caballero? Bueno, hoy a todos los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Santo Domingo, estamos justamente haciendo una asociación con los comerciantes. Vemos que están los triciclos, cada uno con su, con sus frutas y también este, todo lo que es este, ¿cómo es? el tema informal, ¿no? Yo sé la, de que ellos están súper enojados con el tema del, 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 del permiso, pero seguimos, seguimos trabajando en conjunto, queremos darle una solución, la, la, la dirección de mercados y comercio tampoco está para atropellarlos a ellos. En lo que me compete a la dirección de mercados y comercio, voy, estoy socializando con ellos, yo en ningún momento he salido grosero, es más, bien, he querido conversar con una persona de la tercera edad y lo que queremos es trabajar en conjunto con equidad y justicia social. Trabajar en conjunto con equidad y justicia social. Sonó bonito el discurso. Oiga, si escuchó lo que acabó de decir, señor, eh, director de mercados, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero lo invito a revisar en un diccionario nomás lo que significa justicia social. Le pregunto a usted, ¿usted cree que esa gente sale a vender en los triciclos porque les da la gana de vender? Simplemente porque se les, les dio la gana porque les picó la gana de ir a vender en las calles. Es gente que no tiene que comer. Es gente que no tuvo esa justicia social, que no tuvo a veces la educación, que no tuvo el derecho y la oportunidad para formarse académicamente, probablemente como usted, no sé qué cargo o en qué especialidad se formó. Es gente que no tiene otras opciones y se ve en la necesidad de en vez de ir a robar, escuche bien, dedicarse a trabajar aunque sea vendiendo tomates, cebollas en la calle. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento, señor director de mercados? El ayuntamiento tiene la obligación de buscar una alternativa y decir, señores, este va a ser su sitio de trabajo. Regular, darles la seguridad de tal manera de que tenga el acceso a la gente, pero no lo van a botar en un arrabal donde no les va a comprar nadie. Este país, Ecuador, es libre, es un país democrático y donde todavía quedan vestigios de justicia social y justicia social, escúcheme bien, no es ir y clausurar el garaje a un ciudadano de la tercera edad. Oirá, primer error. Segundo, persona con discapacidad. Tercero, violentar el derecho al trabajo a los señores tricicleros que lo único que están haciendo es ganándose el pan de cada día y eso lo reza la Constitución. Cuarto, cuarto, no tener ni la menor idea de dónde reubicarlos y pasarse años y años de censo en censo porque eso es lo que hemos visto. Hay incapacidad para solucionar los problemas en esta ciudad. Con el dolor del alma lo tengo que decir así. Oírame bien y ya vendrá la campaña política en los próximos días y ya les verá y nosotros estamos con el pueblo y no faltará alguno a quien se le ocurra hablar de justicia social. Justicia social. A eso se refiere justicia social. Dos días sin haber vendido productos dañados, en fin. ¿Qué justicia social puede ser eso? José Luis Naito Ochoa, nieto de Víctor Ochoa. Nos mencionaba, ¿no? Usted es familiar directo. Sí, familiar directo. Así mismo, le dándole a conocer a los señores aquí, el señor aquí presente está revisando toda la documentación, los permisos que están al día. Más de 18 años mi abuelito lleva aquí con el negocio en su propiedad de garaje. Así mismo, está aquí el señor al verlo ya se expresa de otra manera y hay cómo hablar con el señor para que nos retire el sello. le ha colocado el sello, él nos colocó el sello a la medianoche, como a las 12 de la noche y esa es la molestia porque los señores no han podido salir y esa es la molestia con mi abuelito. ¿Cuesta con todos los papeles? Todos los documentos, así mismo como se puede ver, permiso cuerpo de bomberos, la patente y si no que la molestia es porque ellos dicen que va a salir una ordenanza pero la cual todavía no sale esa ordenanza. Bueno, entonces mientras tanto parece que hay algún piso de solución. Sí, parece que ya el señor Freddy que está a cargo de la Dirección de Control Territorial parece que ya ha cedido y ya se lo ve de otra forma, ya no lo trata la ciudadanía, ya no trata la ciudadanía como de, de, no, no tiene. Bueno, ya empezaron a sacar los triciclos. Sí, ya van a empezar a sacarlos. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Bueno, en todo caso mi querido amigo, salieron los triciclos, se abrió ya la puerta. La calidad es ahora ya triciclo por triciclo están permitiendo la salida aquí de este sector donde, según lo mencionaban, se habría procedido a la clasura y ahora ya se permite que los comerciantes, ahí como apreciamos en las imágenes, pues con sus respectivas herramientas de trabajo, la salida, ahí se da uno a uno ya de quienes en calidad de comerciantes tenían aquí sus herramientas de trabajo y lo mencionaban. Bueno, entonces vamos con la conclusión, ¿le parece? Sí, sí, claro. Y con eso cerramos. Claro, sí, esto se da la solución a medida que nosotros estamos presionando para que nos devuelvan nuestras herramientas de trabajo, pero bueno, con tal de que nos devuelvan nuestro pan diario, estamos bien hasta ahí, y ahí con la parte legal de la documentación del señor del garaje, entonces eso ya es otro asunto. Así es. Pero que vemos una buena cantidad, ¿no?, de triciclos como se lo mencionaba. Sí, hay una buena cantidad de comerciantes porque hay unos que todavía no lo saben, no han venido, están en sus casas, todavía faltan de venir, entonces ahorita nos están pidiendo la respectiva documentación para poder retirar nuestras herramientas de trabajo. ¿Estos casos se podrían evitar si de pronto se socializara, se conversara con ustedes, no? Claro, en primer lugar, por eso, como le decía de antemano, que el señor director dice que nos quiere hacer socializar, pero debe socializar con todo, hasta con lo de los locales, porque si los locales no desaparecen de la calle en vato, nunca se va a acabar, siempre va a ser calle en vato tradicional, por ende, desde que yo he sido muchacho, hasta mis 42 años que tengo ahorita, señor periodista. Bueno, ya la herramienta suya, ya mismo me entrega. Sí, ya mismo estoy, por un lado estoy contento porque el señor creo que se le se le suavizó el corazón porque ya no quiere devolver, ya de la presión que nosotros estamos ejerciendo aquí con todos los compañeros, ya no, ya no hace el favor de devolver. No recuerdo su nombre. Manuel López, para servirle al Santo Domingo a la ciudadanía aquí. Sí, gracias. Gracias. Se emocionó el hombre, oiga. A punto de llorar, su herramienta de trabajo. Claro, bueno, de todas maneras, importante el trabajo allí del medio de comunicación. Creo que antes de cerrar, con las debidas disculpas, la ciudadanía probablemente a veces me exaspero porque yo soy un apasionado de la comunicación. Y no me agrada en absoluto la injusticia social. Entonces, aspiro ojalá el ayuntamiento, el propio alcalde, que le veo con voluntad al hombre de hacer las cosas, pueda determinar una solución. Como ingeniero, algo podrá decir o asesorarse y ver cómo darle un sitio de trabajo a esta gente para que puedan salir adelante y ver que la ciudad se vea bonita, que se vea diferente. No queremos volver a enterarnos, les digo con sinceridad, que primero se clausura y ojo, a medianoche dicen ellos que ha clausurado. Yo no sé porque yo no estuve. Y luego se averigua si en realidad hay permiso. ¿Por qué? O sea, me sorprendió. Primero le clausuran y luego va la mega y con la mega vienen a revisar. Oiga, es que cuando la mega se mueve, perdóneme, las autoridades caminan. chau, chau, chau. Música